¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, porque yo estudiaba en el juego me decían, me llamamos Ricky, me decían, Pri Ricky, los americanos, ¿no? Pues es Ricky lindo. Pero, ¿te lo decían los mujeres o los hombres? Bueno, me lo decían... Ya, cuidado, cuidado. No, Pri Ricky es como bonitillo, no es como... No, no entiendes. Entonces tú eres hermano de fuego y explícame esto, ¿cuál es lo primero? Estoy filmado de fuego, ¿cómo así que me sale primero? Pues es el primero de lo todo, al aire. Bueno, puedo salir primero, yo estoy filmado bajo el sello de él y de Moe Vilains que he traído de barrio. Vale. Y estamos trabajando el primer sencillo, Te gusta el sexo, Feature y Fuego, y Romántico, el grupo óptimo, y haciendo el video en Miami. Eso viene por ahí, encendido. No, 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 me llamaron hasta ahí, salieron que sea en un carro, manejando. Sí. ¿Cómo se llama esta canción? Vamos a escucharle y hablamos ahora, ¿está bien? Está bien. ¿Cómo se llama? Te gusta el sexo. Claro que sí. También estamos en 100urbanos.net, para que le mande un saludo a la gente que te haga otra entrevista. O sea, le mande un saludo a la gente de 100urbanos.net. 100urbanos.net. O 100urbanos.net. Sí. Entonces, ¿cuándo viene la gira ya full para el país? Ya por todo el país. Bueno, estamos poniendo una gira como dentro de tres meses. Vamos a tener un tour bus, un boom, una hueva, con el logo, la cara de nosotros. Queremos también... La aventura va a quedar chiquito. Estamos pensando en incluir el de aquí también, ¿me entiendes? Aquí está de diferentes géneros, para que seamos interesantes también. No, está perfecto, eso es perfecto. Esta revolución de la música urbana ahora, según hablaba con tu representante, que ya no solo es de embo, es de hip hop, también ahora es el merengue electrónico, el merengue así, bien computadora, vamos a decir. Sí, no, que también... Con el efecto del tecno y todo eso. Queremos llevarlo a otro nivel. Ya como pueden ver, fue uno que no se ha ganado. No, no se ha ganado, pero cantó y cerró premio nuestro con Omega. Y queremos ver si le llevo un par de Grammy, un par de años. Ojalá, ojalá. Esa música suena donde no suena un merengue normal, ¿verdad? Me imagino. Ese tipo de merengue que ustedes hacen. Yo digo que somos como electrónicos, ¿me entiendes? El merengue electrónico, el mambo electrónico. Perfecto. Bueno, ¿podemos escuchar otra canción tuya? ¿Aquí? Claro, Bagnatica, esa es featuring PLF y Fuego. Bueno, no featuring, somos los tres que somos ese tipo. ¿Están los tres ahí? Sí. Bueno, pero Pieles, ya que tú estás en la canción... Ah, no. Por lo menos. Eso no cambia. Pero todo otro cambio. Todo ha cambiado ahora, eh. Sí. Si no, no. Estamos mucho más positivos en esta vuelta. Estamos de verdad cambiando lo que es la música y enseñándoles que de verdad tenemos que hacer cosas comerciales y cosas con mensajes para la gente. Y enseñarles que sí se puede cambiar. Si tú hagas una puerta nueva, ¿qué va a hacer tu vida, maestro? Va a cambiar. Claro. Ya veo, ya veo. Vamos a hablar contigo ahorita. Pero ahora... Vamos a seguir hablando con Ricky Lindo que... Ricky, presente su canción. Tú sabes, maniática. Por ahí viene el video también. Lo hicimos la semana pasada con la gente de Public Entertainment. Eso viene durísimo. Maniática. Dale. Bien, ¿verdad? Claro, no viene bien por ahí. Tú sabes, como lo dije ahorita, por ahí viene el video. Green Screen de Public Entertainment. ¿Dónde pueden tener más información de ti y todo eso? Porque se ponen toda tu trayectoria de que tú naciste hasta que está grandote. Me pueden buscar en twitter.com slash Ricky Lindo y facebook.com slash Ricky Lindo 69. Pueden ver el video de nosotros en vivo y en youtube.com slash Juego Visión 1, el número 1, 1, 1. Claro, chévere, chévere. Entonces, te me quedas ahí y vamos a hablar ahora con el señor P.L.F. que está aquí al ladito tuyo. P.L.F. Dígame bien.